Bueno, cambiando de tema, resulta que pues hubo rompimiento, se le rompió el corazón a uno de los conductores de Venga la Alegría. Estamos hablando de Ricardo Casares, quien acaba de confirmar el rompimiento con su pareja sentimental, esta chica que se llama Sol, Sol Madrigal. Pues textualmente declararon, sabemos que muchos de ustedes nos hicieron el favor de seguirnos como pareja y desearnos lo mejor. Es por ese cariño que escribimos esto para platicarles que decidimos seguir nuestros caminos de manera separada, sin pleitos o motivos oscuros. Simplemente nos llegó el momento. A lo largo de los años que pasamos juntos, las cosas buenas superan por mucho a los malos ratos y con eso nos quedamos deseándonos el uno al otro. Éxito y felicidad. Una vez más, gracias por su cariño. Bueno, fue lo que dijo Ricardo Casares junto a su ya expareja Sol Madrigal. Ellos fueron pareja bastante tiempo. Pasaron uno de los momentos más difíciles en la vida de los dos, que fue el COVID. Los dos lo pasaron muy mal. A él lo veíamos hasta con tanque de oxígeno. Ella a punto también de irse al hospital. Es decir, pasaron un momento de crisis y después de ese momento de crisis decidieron tomar caminos separados. Así lo han revelado. Un conductor de Venga la Alegría revela el rompimiento sentimental con su pareja. Ahí está. Bueno, pues, igual y también fue por el COVID, ¿no? El gordo de Molina decía que para ver el rompimiento de Michel Renaud y Danilo Carrera había tenido que ver el COVID. Sí. Como que es una... Dicen por ahí que el bichito es una guerra psicológica, ¿no? Es enfrentarte a tus más grandes miedos, a uno de los momentos más complicados de tu vida, finalmente, porque la gente tiene como ligado al diagnóstico del bicho. Tiene el ligado que te puedes morir. Entonces, eso es lo complicado. De hecho, hay una negación hacia ese el tema. Más adelante hablaremos justamente de cómo una famosa lo negó y ella misma lo confirma en un programa el día de ayer. Así que más adelante hablaremos de ese tema porque es todo un tema. Ahora, sí ocurre, ¿no? Esta negación de COVID. El otro día leía a un doctor que decía que llegan las pacientes y le dicen, doctor, no huelo nada, tengo dolores de cabeza. A lo mejor le dice el doctor. Tengo escalofríos y esto, este, ah, bueno, puede ser, puede ser el bichito. No, 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 el bicho no es, por favor, pero bueno, Ricardo Cazares, le mandamos un abrazo y a Sol, y bueno, finalmente, pues decidieron cada quien emprender su camino. Pues sí, vamos a saludar a nuestros amigos del canal Farandulero porque acá está Fabiola Mendoza, también es multi, multi, con plataforma, ¿no? Pedro Vega, Daniel Esteban, Víctor Ortiz, Edwin, Laurita, Abdel, Menjivar, Glenda Menjivar, perdón, y son casi los mismos que nos están siguiendo los dos. Bueno, también hay mucha gente diferente en cada canal, pero pues gracias a todos los que nos siguen en los dos canales. Gracias, Yolanda Pérez, saludos desde Jersey, Pensilvania, Marta Mogollón, dice bendiciones al éxito y productivo, o sea, productor, gracias. El, el autocorrector luego les, les traiciona, ¿no? Sí. Sí, es el problema del autocorrector. Por cierto, oigan, ya lo anuncié en las redes sociales, pero ya se los voy a decir aquí. Hoy, es hoy, hoy tenemos en el programa a Emanuel Palomares. Emanuel Palomares debe ser el desamor. Gael estará con nosotros platicando absolutamente en vivo para que no se lo pierdan más adelante. Se va a poner candente porque ¿qué le irás a frente? ¿Qué tal? Ya lo estoy imaginando. Emanuel Palomares rumbo al final debe ser el desamor. Es el galán del momento, ¿no? Claro. El galán de la telenovela del momento y el galán del momento. Pues lo vamos a tener aquí para todos nuestros farándulas. Ahí está, mira, bueno, Charlie Mapachito dice, noticias de la academia, ¿qué opinan de la nada que verienta? Ayer hablando pestes de Cintia Rodríguez, cuánta frustración en esa mujer.